Hola a todos y todas, nos alegra mucho que tengan interés en estudiar economía. En este video nos acompaña Mariana Odio, graduada de nuestra escuela. Yo soy Rodrigo Sánchez, estudiante de tercer año de economía. Bienvenida Mariana. Hola Rodrigo, hola a todos y todas quienes están viendo este video. Mariana, ¿podría primero contarnos sobre su trayectoria? En el 2010 ingreso a la UCR. Me encantó la economía en los cuatro o cinco años que estoy en la UCR. Fui asistente de economía de diferentes profesores. Trabajé en una consultora económica a partir de mi segundo año y cursos de economía de introducción a la economía y microeconomía teórica. Entro a la Universidad de Washington University in St. Louis en el 2015 y me especializo en economía laboral y econometría aplicada. En el 2022 me mudo a Washington DC a trabajar en una empresa de consultoría económica en donde sus clientes son firmas de abogados que necesitan expertos académicos para sus procesos de litigio. Gracias Mariana. Especialmente queremos conversar en este video sobre su interés y trayectoria académica. ¿Cómo ha sido este proceso y por qué se ha interesado por hacer vida académica? Yo cuando estaba en la UCR siempre tuve como ganas de hacer investigación. Tenía compañeros de clase que también tenían el mismo interés. Yo hice investigación independiente en la UCR con mis compañeros. Publicamos en la red de ciencias económicas y por ese interés que siempre tuve cuando terminé mi carrera no quería introducirme al mercado laboral de una vez y no seguir esa vida académica. En el doctorado me di cuenta lo mucho que me gustaba hacer preguntas y poder contestarlas a través de la investigación. Y como mujer es un área en donde todavía hay mucho por hacer. Todavía hace falta muchas mujeres en este área. La perspectiva que trae una mujer es sumamente diferente a la de un hombre y aporta mucho al desarrollo de la literatura en economía. ¿Y cómo aportó la formación en economía de la Universidad de Costa Rica para poder desempeñarse en esta área? Claramente nos dieron los fundamentos. Cuando yo llegué al primer año el doctorado tenía los fundamentos. Aprendí cierto tipo de paquetes estadísticos que necesitaba para poder continuar en el posgrado. Los elementos de la matemática necesarios para la economía, para el desarrollo de modelos. Es algo que me lo dio la UCR. Y a la vez, como yo estudiaba y trabajaba a la vez, podía tener la teoría de mis clases y entenderla mejor en el mundo cuando iba a mi trabajo. Gracias a esa base, yo me vine a estudiar y sentí que tenía un buen, buen fundamento de los conceptos. Muchos de los libros que usaba los usé en mis últimos años de la carrera. Y eso le da a uno una ventaja en el primer año que uno lleva cursos de diferentes materias que también llevamos en la UCR. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Y les invitamos a seguir conociendo más y explorando la información aquí disponible sobre la carrera de economía. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chau.